hola amigos como están hoy estamos aquí ya acabamos darle agua algo que me di cuenta es que las gallinas primero toman agua y luego se ponen a comer no o sea si ustedes ven a su gallina que no quiere comer tal vez uno de los motivos es porque no tenga agua no ahorita recién acabo de subir y vino vi que las gallinas no querían comer pero su bebedero estaba lleno así que le puse agua como están viendo está lleno y pues empezaron a tomar agua todos y luego se fueron a comer no aunque realmente siguen con el agua no sé si pueden ver amigos este no sé si pueden distinguir que ya las gallinas están grandes las gallinas y los gallos incluso el carioca que era más pequeño que todos ha empezado a evolucionar más rápido que algunos no mira está más grande que este vez como están dándose cuenta ya amigos ya están ya no parecen pollos no ya no parecen pollos ahora ya están empezando a evolucionar no ya prácticamente se va a la última etapa que viene a ser su engorde no ya están en esa etapa amigos pero no sé si ustedes pueden decirme que si están grandes no se recuerdan cuando habían llegado una nadita no pequeñita una abuelita de un día de nacido y miren actualmente realmente está súper grande todas las aves todas amigos todas 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 las aves no puedo decir que algunas gallinas más bien siempre no siempre a veces queda uno como descarte pero aquí esta vez no me ha salido ninguno como descarte no están viendo ahí todos del mismo tamaño claro en un poquito uno que otro un poco más grande un poquito más puerpón patas de distintas colores lo normal no pero si acá lo que viene el punto es que nunca se olviden de darle de tomar agua a sus gallinas y tampoco nunca no olviden darle de comer más que todo este a veces uno apurado se olvida donde se volviendo voy a darle el agua volviendo voy a darle de comer y eso es amigo un poco peligroso no ya que en este tramo las gallinas pueden deshidratarse o puede podría llegar a pasar algo incluso amigos cuando la gallina tiene hambre puede salir a buscar nuestros lugares por ejemplo de nosotros lo más habitual es que cuando a veces la gallina tiene hambre o tiene sed empiezan a salir afuera no por donde sea el peligro donde están los cachorros y pues eso es así lo mismo puede pasar con sus aves y pues podría pasar algún accidente así que lo más recomendable te toma cinco a diez minutos no máximo amigos cinco a diez minutos el lavar su bebedero cambiarle de agua y darle su comidita y ahí ya te vas a hacer tus cosas de lo normal habitual que haces no así que me es importante darle tomar agua ya que más que todo cuando hace sol bochora amigos estoy muy feliz por el tamaño de nuestras aves suscríbanse y apoyarnos como anuncio